Entusiasmo, decisión y deseo de aportar a su comunidad es lo que motivó a María Flores a mejorar su entorno, pues tras dos años de dedicación ha logrado convertir un tramo del camellón de la avenida Pichardo Pagasa en la colonia Nueva Aragón en un mejor lugar. Los árboles que nosotros entramos, mi esposo y yo, decidimos hacerle jardineras para que se viera más agradable. Los domingos limpiamos y entre semana mi marido un día de la semana se pone a regar todos los árboles. Ella es madre de dos hombres, a quienes desde pequeños les enseñó que para mejorar el cambio empieza en uno mismo. Por eso tomó la iniciativa junto con su esposo Juan Guerra de 68 años de recuperar este espacio público, lo que le reconocen sus propios vecinos y el presidente municipal, Indalesio Ríos Velásquez. Vamos a poner arbolitos y ellos poco a poco van a ir viendo que está bonito y ya no van a hacer el tiradero que era. Porque esto con el tiempo, cuando crezcan estos árboles, lo van a ver mis nietos. Realmente poca gente hace lo que ella está haciendo, ella con su esposo. La verdad es que es una gente muy entregada para la colonia y si hubiera así más gente en Ecatepec, creo que Ecatepec sería muy diferente. Doña María asegura que nunca se cansará por mejorar su comunidad y alentar a que los vecinos puedan seguir su ejemplo. Yo los invito a que hagan esto, es muy satisfactorio. Aunque la gente diga, ay, pero si ni se lo van a valorar, no importa, con que lo valore uno y uno se sepa que lo está haciendo bien, es más que suficiente. En Ecatepec, el valor está en su gente.